¿Qué tipo de golpes tienes? No, de ninguno, de todos. Es un peleador bueno, es un peleador que tiene buenas combinaciones, buena forma de tirarlos el tiempo, el timing para los primeros golpes, pero bueno, hay que estar bien preparados. ¿Cómo te preparaste tú para esta pelea? ¿Cómo te preparaste tú? Pues lo más importante, todas las peleas, cada una que sigue es la más importante, y esta es la más importante, aparte tiene un gran interés para la gente. ¿Ustedes no gustan los Oscars? ¿Ustedes no gustan los Oscars? No. La señora maravillosa en el campo. No, 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 no. No, 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 pero no, pero no, 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 pero no. No, 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 pero no es un peleador, pero no, 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 no. pero él tiene su nombre pero no es mi poder Canelo, estoy aquí porque me llamo y tengo 60 años los jugadores necesitan ¿cómo te preparaste para esta pelea? ¿cómo te preparaste? ¿si voy a empezar a prepararme? ¿todavía no empiezas? Julio, ¿cuál fue la primera vez que conociste Canelo? ¿cuál fue la primera vez que conociste Canelo? ¿cuál fue la primera vez que conociste Canelo? un año en Guadalajara mi hermano Omar y jugó en el carro y jugó en el carro y jugó en el carro y después de la pelea, jugó en el carro ¿qué le haces a ti? ¿cú te haces a él crecer por el año? ¿qué piensas de Canelo? es un buen luchador es un buen luchador es un progresista pero pero el mejor jugador es Lara y Maywell y Maywell y no le haces a Canelo porque creo que es un hombre pequeño y Lara es un buen jugador el otro jugador es un buen jugador pero es un hombre pequeño es un buen jugador y no le haces el mejor jugador en la división es ganar la pelota ganar la pelota y ganar la pelota ¿cuál es el mejor jugador? 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 no es un mejor jugador es un mejor jugador porque Canelo tiene mucho el tipo de artista es un mejor jugador el otro jugador es un mejor jugador ¿cuál es el mejor jugador? ¿cuál es el mejor jugador? ¡cuál es el mejor jugador ! ¡cuál es el mejor jugador!